Un nuevo espacio de trabajo de Photoshop CS6 que realmente no cambia mucho dónde están las cosas, pero sí cambia visualmente, tenemos este gris más oscuro aunque las preferencias lo podéis modificar y tenemos eso sí muchísimos más botones e incluso botones que nos recuerdan a la Airborne 4, el panel cap es ahora algo increíble o sea, fijaros, tenemos diferentes elementos y luego filtrar por tipos de capas Lo primero que vamos a ver es la herramienta recortar Aquí se han lucido los señores de Adobe, han creado esta nueva herramienta recortar que puede usar como, igual que en Airborne 4, diferentes reglas pero quizás lo más interesante es que cuando yo quiero cropear la imagen pues es muy similar al Airborne 4, hago el crop y luego muevo la imagen Puedo poner recto, veis, la imagen cuadra También dentro de la herramienta recortar le han añadido el enderezar Le han añadido el enderezar, entonces si quiero enderezar este horizonte ¿Veis? Me lo endereza, entonces me gusta, es mucho más intuitivo Por esto seguimos teniendo todas esas opciones que teníamos antes incluso el usar el sistema anterior o sea, ya sabés fue el Nutri y la imagen cuadra